Centro Bíblico Internacional te invita a este gran impacto evangelístico. Hemos preparado un tiempo especial. Tendremos música, especiales de danza y de teatro, y un monólogo lleno de humor llamado Vida de Perros. Será este sábado, 9 de septiembre, a las 4 de la tarde. Lugar, Parque de la Convivencia, frente a la emisora Vida Caribe.